Oiga, pero hablando de cosas que pasan, cosas grandes dentro del país, bueno, más allá de lo que ha sucedido con los paros cívicos en las distintas ciudades, vamos a darle el lado cómico, el lado creativo de la población que utiliza sus celulares para mandar cosas que se viralizan. Exactamente, los memes o las fotografías curiosas de estas jornadas de paro, por ejemplo, esta foto de Santa Basal en Cochabamba, bloqueando su calle con su mesita de santos y con la tabla de la mano, es épica. No había poder humano que lo haga moverse, la verdad, todo era en base a la oración, por favor, padre, no, no, 15 rosarios y te dejo pasar. Es muy popular en Cochabamba, muy querido. Sí, en Santa Marcelo Bazán, es muy querido, es muy conocido, él puso la mesita, lo santito, y le dijo, aquí no pasa nadie. Cada quien se dio su manera, miren, para parar. Es fantástica esta fotografía. No, no puedo creerlo, las palomitas también se sumaron. Hasta ellas estaban también acatando el paro cívico, mira, ellas desbloquearon. Obviamente algún vivo le ha tirado a maíz ahí en línea y ella... Se llama, HMM se llama... A ustedes pónganlas de imaginación. Uah, miren, moto y silloncito. Del Beni con amor. De verdad que en el Beni se pusieron creativos ayer, ¿no? Yo vi unos amigos por Snap subían jugando ping-pong en la calle, con la mesa de ping-pong así, también bloqueando su calle, y mira, ahí pusieron los asientos, y el abuelo era... ¡Muy bien, no! ¡Epa! Otro nivel ya. El más original de la jornada de paro. Avioneta, avioneta. Yo pues voy a bloquear resacando mi avioneta, dijo él. El primer anillo de Trinidad, así estaba bloqueado, con avioneta. La circunvalación, mira. Y uno con el triciclo de los niños, ¿no? Mi amor, ¿qué dice ahí? Cuando mi madre dice no, es no, si no pregúntele a mi padre. Ese de acá, de Santa Cruz, voy a sacar lo mismo. Sí, este de acá, de Santa Cruz. Qué lindo. Interesante, también los padres se ponen a esto, ¿no? Uy, uy, uy. Ese del policía con su pausa en la mano, también buenísimo. Justo le tocó su libre, y digo, aprovecharemos. Claro. Ya creo que no voy a trabajar. Eh, pelotito del niño, elotito de papá. Todos, porque no logro leerse el cartel del pequeño. No, yo tampoco. Pero me encanta, porque todas las familias se unió. Cuando la familia está de acuerdo, puede que está de acuerdo o no, ahí están las manifestaciones. He visto yo de todo. En Santa Cruz vi puros carritos de niños, puros autitos. Vi superhéroes también. Tenemos más adelante, hay muchas fotografías. Ay, de verdad, yo quiero ver. Así que las estamos agrupando para que toda la gente también las pueda compartir con nosotros. Vea, por ahí ustedes se reconocen una de esas fotos. Dicen, mira, nuestras fotos salieron en Nutella, así que estén atentos, volvemos con más de lo que nos ha gustado. Dentro de lo que pase, Bueno, siempre hay que ponerle a todo lo malo, hay que buscarle siempre su toque divertido. Continuamos con más de nada.